¿Sabías que los estándares de competencias ciudadanas se organizaron en tres ámbitos principales? Que no te gane los nervios. Con este curso, a través de este acompañamiento docente te daré todos esos temas claves en el área de competencias ciudadanas. Esto para sacar la calificación máxima en esta área, para el examen de estado ICPES-SAI-11. Soy Estefanía Figueredo, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales y Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo cuatro años de experiencia continua, siendo docente para prouniversitarios y breakings populares en el área de Ciencias Sociales. Y estas competencias han sido muy importantes porque con resultados sobresalientes que han tenido mis estudiantes, esto responde a la exigencia académica de los examen de admisión a la educación superior. A lo largo de este curso, desarrollaremos entonces repasos históricos, económicos y geopolíticos, para finalizar entonces con el estudio a la profundidad de nuestro país, el desarrollo del estado, afianzándote así a aquellos temas importantes que debes saber, como ciudadano o colombiano. Como consejo para las preguntas de esta área, recuerda entonces que puedes pensar en las Ciencias Sociales como una serie Netflix. Todo tiene una conexión bien y es lo que hemos vivido hoy con una interacción continua de todos los desarrollos sociales históricos del pasado. Así podrás entonces recordar fácilmente hitos históricos o bases de las cosas que actualmente nos rodean. En este curso pondré a tu disposición videos introductorios, material de estudio y conceptualización y profundidad de aquellos temas claves que necesitarás para el examen. Bien, pequeños simulacros por cada unidad y mi contacto de WhatsApp para resolver aquellas preguntas que te hayan creado de algún tema. ¿Listo? Todo esto con la finalidad de que no estudias de más, ese tipo de cosas que no van a preguntar y afianzas así todos los conocimientos previos que tienes en la actualidad. Recuerda entonces que si sos premio tendrás clases de consulta en vivo conmigo y adicional tendremos clases sincrónicas. Estudia donde les compras la broma conmigo y cuando quieras confilar. ¡ zost shock de lo electro estan. ¡S frozen look saying hi to humanity! ¡ אם importantes Eventualwords en vivo conmigo y afianzas!